¡Vivir juntos! ¿Qué es la paz? No sé. Y la paz es que nadie se pelee, que nadie arme líos. Cuando alguien descansa, cuando alguien está cansado y tienen que descansar. Para mí la paz es un mundo sociable donde podemos saludar a gente que no conocemos y ser amigos directamente. Hablar sin tener miedo de las personas. Para mí eso sería paz. Tranquilidad. Bueno, y puedes estar tranquilo sin que nadie te moleste. Y si quieres escuchar música, pero despacito. La paz para mí es que estemos todos en tranquilidad, que no haya guerra, que no haya maldad. Haces dibujos tranquila. Todo tranquilo haces. Es decirle las cosas bien, despacito, con paz, digamos. Y hoy no hay paz. Porque hay guerras, hay gente que roba, que mata. Y eso no es paz. No, me preocupan mucho las guerras porque están muy mal. Porque muere mucha gente y participa gente que no quiere. Y si no hubiera guerra, el mundo podría ser un mundo mejor para todos. Entonces estaría mucho mejor. Y la guerra me parece que es un combate donde mueren muchas personas. Y bueno, yo en total nunca estuve en un lugar donde había guerra. Para mí primero hay que empezar por uno y después ver con el otro. Primero no matar, no perjudicar al otro. Y después que el otro no te perjudique a vos, ni mate, ni nada. Gente que no se pelee, que no se enoje tan fácilmente. Lástima que hay algunos compañeros que burlan a otros, pero eso ya se va a solucionar. Y por ahí en la escuela o en la calle, que por ahí una persona se choca con otra y empieza a decirles de todo, pero fue sin querer. Cada viernes, por ejemplo, tenemos una reunión entre todos y decimos lo que nos molesta. Dicimos, por ejemplo, me molesta que tal chico diga esto, sino que los profesores sean así. Lo consultamos entre todos y se solucionan los problemas fácilmente. Para mí la paz es que no hayan guerras, que la gente no se pelee, que no mate. O sea, que sin las gafas podría haber mucha más gente y no moriría tanta gente. FAS 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 Gracias por ver el video